Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil, en este vídeo vamos a realizar una resta de fracciones en la que aparecen tres fracciones sin utilizar el mínimo común múltiplo, si ustedes necesitan utilizar el mínimo común múltiplo, ya he subido otros vídeos con eso, les dejaré por aquí algún link para que vean cómo es con el mínimo común múltiplo, pero también es bueno que vean cómo es sin el mínimo común múltiplo, ya que a muchos se les puede facilitar más este procedimiento, lo primero que vamos a hacer es dibujar una línea horizontal, vamos a multiplicar los tres denominadores, 4 por 3 por 5, esto nos va a dar como resultado 60, el 60 que nos dio de resultado lo vamos a poner en la parte de abajo, lo siguiente que vamos a hacer es tomar el primer numerador y los otros dos denominadores y los vamos a multiplicar, 3 por 3 por 5 sería 9, 3 por 3 9 por 5 45, ese lo ponemos aquí arriba, después tomamos el segundo numerador y los otros dos denominadores, si se fijan esto lleva una cierta lógica, luego vamos a tomar el tercer numerador y los otros dos denominadores, bueno entonces tomamos el segundo numerador y los otros dos denominadores, los multiplicamos, 4 por 1 por 5 nos queda 20 y ese lo vamos a poner aquí arriba pero con un signo menos, ya que estamos haciendo aquí una resta, o sea se va a poner el signo correspondiente a la fracción que se está tomando aquí, ahora tomamos el tercer numerador y los otros dos denominadores y multiplicamos, 4 por 3 por 1 nos queda 12, entonces ponemos el 12 aquí también con un signo menos, ahora vamos a realizar la operación que aparece aquí arriba, 45 menos 20 nos queda 25 y 25 menos 12 nos queda 13 y el 60 que tenemos aquí abajo lo vamos a pasar, esta fracción de aquí ya no se puede simplificar más y es el resultado de realizar esta operación, intenten ustedes ahora realizar esta operación con fracciones en las que tenemos una resta y una suma poniendo el signo que corresponde a cada caso y en el próximo vídeo les muestro el procedimiento completo, si les gustó este vídeo den like, comenten si tienen cualquier duda o sugerencia, si tienen algún ejercicio que no sepan cómo resolver alguna duda de algún otro tema de matemáticas, pueden proponerlo en los comentarios y si veo que es muy bueno pues subir algún vídeo más adelante y no olviden suscribirse a mi canal para recibir más vídeos como este